Muchísimas gracias, Geryan, y a toda la gente que ha estado con nosotros. La verdad que escuchar comentarios y personas decir cosas como que Olmedo Cava fue que ganó esa diputación y que él puede hacer lo que quiera. Deja mucho que desear y muestra que necesitamos una gran transformación como sociedad. Señores, los cargos no son del que los gana y se va. Los cargos electivos son por representatividad. Y se supone que el pueblo tiene poder. Y en los momentos electorales y de definición de quienes dirigirán el país, es donde la gente, el ciudadano, dice yo quiero que fulano, fulana, Juan, Pedro, Olmedo, Dorina, sea quien me represente. Entonces, se supone que si hablamos de representatividad, si hablamos de votos, si hablamos de gente que se fue a arriesgar en estas elecciones y que votaron por Olmedo y que Olmedo se fue a otro cargo, se supone que lo más lógico, justo y prudente, la persona que quede sea quien haya obtenido la mayor cantidad de votos. No se trata de porque sea Dorina, se trata de que se hubiera sido otro ciudadano electo con la mayoría de votos cuando ya se fue el que fue elegido en principio. Es esa la persona que tiene que estar. No me hable usted de que gastó millones, de que mi equipo de campaña, de que hay que poner a fulano, o sea, hay que poner al que la gente quería que los representara, si ya usted no va a estar. Nosotros debemos de ir dejándonos de sinvergüenza, porque eso es una sinvergüenza, es una falta de respeto a todo el que va a dar su voto. ¿Por qué? ¿Qué garantía tenemos entonces como ciudadanos si en los procesos electivos, como también se está dando en esa sala capitular de San Francisco de Macorís, que la gente votó por los regidores y se han ido y se quieren ir todos de la sala? Entonces el esfuerzo que hace el ciudadano para que los representen, para nosotros tener una democracia, no tiene ningún valor, porque sencillamente le ofrecen otro puesto, le ofrecen una institución donde tendrá mayores posibilidades de muchas cosas, sencillamente se irá. ¿Qué es lo que le están diciendo quienes están motivando a que no sea representativa la elección de los puestos que están vacíos? Que el voto suyo, que ese riesgo que usted fue a tomar en estos tiempos de COVID, que sabíamos el temor que había y que aún así fuimos a las urnas, no importa, no vale, porque según el amigo y mucha gente y otros del PRM, dicen que tienen que poner a su amigo, que tienen que poner a su hermano, que tienen que poner a gente de su grupo cercano porque trabajaron o porque gastaron millones. Pero el voto suyo no tiene ningún valor, o sea, ese esfuerzo y sacrificio que se hizo en las campañas, en los procesos electorales del país, al PRM, a quienes se están promoviendo esto, no les importa, porque hay una lucha interna de poderes mucho más fuerte que la representatividad y que la democracia de un país. Esos 5.000 votos que están, o 5.000 y tantos, solo 4.800, que ganó la candidata, o que obtuvo la candidata, la señora Dorina Rodríguez, no importan. A ellos no les importa todas esas personas que fueron a votar. Repito, no es porque sea Dorina, si fuera otra persona asumiéramos la misma posición. Porque se supone que estamos en un país democrático, que ok, que la Constitución no lo dice, que la ley no lo establece, pero hay cosas que no tienen que estar escritas para nosotros saber que por defecto es lo que corresponde. Y hay que acabar con ese relajo. Hay cuatro curules en el país, hay cuatro puestos vacíos que no logran ponerse de acuerdo. Sencillamente, el que obtuvo más votos es el que le corresponde. Y aquí hay que acabar con ese relajo. Y se debe de legislar para que automáticamente quien pierde, quien es elegido y por una u otra razón se quiera ir o lo manden a una mejor institución, a un ministerio, diga, no, yo me voy y dejo a mi hermano. No, yo me voy y dejo a mi amigo. Ah, pero qué bonito y qué relajo es este. Debió de hacer como hizo José Paliza en Puerto Plata, que era ganador seguro a la senaduría por su provincia. Y dijo, no, porque si ganamos, yo me voy y voy a trabajar con el presidente. Y prefirió arriesgarse, aún teniendo seguro que iba a ganar en la provincia de Puerto Plata. Ah, no, pero aquí no quisieron hacer eso y otros tantos. Entonces debemos de acabar con ese relajo. Y a la gente hay que respetarla. Porque yo no voy a votar por un candidato, a un legislador, a un diputado, a un senador, para que luego de que usted gane, usted me diga a mí que es mi hermano, que es mi amigo, que es mi esposa, que es mi hijo, que debe de ir. Porque yo gasté dinero. Porque fue mi equipo de campaña. Eso no es problema mío. Mi problema es de representatividad y de elección de los ciudadanos. Y de mayoría de votos. No creo que realmente tenga mucha esperanza, diciéndolo en el caso de que se dé lo más justo y correcto en los diferentes casos de curules que hay en nuestro país. Pero vamos a seguir hablando del tema. Y hay que legislar para acabar con esa vagabundería que tienen. Yo le aseguro a ustedes que si no estuviera la posibilidad de poner familiares y amigos y gente cercana o de conveniencia, no se estuvieran ellos yendo de un lado para otro. Yo no sabía eso que tú dijiste de la regidora de acá de San Francisco, la señora Yanny. Yanny, pero por Dios, PRM. La gente votó por ella para que ella fuera regidora. ¿Qué proyectos tiene ella o qué proyectos le ha presentado a nivel legislativo? ¿O qué tiene ella en mente, suponiendo que en esa terna sea la elegida? Ah, no, yo voy porque me pusieron y mi grupo, mi corriente quiere que sea yo. Pero por más nada. Entonces yo creo que a la gente hay que respetarla. A los ciudadanos de la provincia de Duarte hay que respetarlo. Y repito, el voto es representativo. El voto no es porque Olmedo le dé la gana porque él ganó. Pero ¿y qué es esto? Dicho esto, quiero presentar unas imágenes. Una imagen de declaraciones de Temístocles Monta, pasando de un tema a otro. Donde llama la atención a José Ignacio Paliza, que deje de estar de ligerito, dando declaraciones sin fundamentos. Se regó Temístocles Monta. Lo que yo no sé es si Temo tiene calidad moral, como que está hablando ahí. Yo le recomendaría a Temo, escúchame a que te interrumpa. Temo, cállese. Usted tiene derecho a expresarse, porque tampoco podemos coartarle su derecho. Pero ponga otro, porque es un muchacho joven que representa a la sociedad. Ya usted... Ahí es que voy. Ahí está Juan Ariel Jiménez, que es un muchacho bueno. Bueno, ahí está José Lalúa, hay muchísimos muchachos jóvenes dentro del PLD que pueden hablar. Usted no. Yo veo a Temo dando estos mensajes, refiriéndose al caso de Paliza, que sabemos y entendemos que tiene una buena valoración este país. Y el peso del comportamiento que tiene Temístocles Monta, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y verlo con estos aires. Yo me mantendría bajo perfil. Yo no sacara la cabeza. Entonces, debemos de recordar, él se refiere básicamente al tema de la Cámara de Cuentas y la auditoría que se ha estado solicitando, o que entiende el PRM, que el PLD puso trabas para que no se investigara. Temístocles dice que tienen la documentación de cuando se entregó la solicitud a la Cámara de Cuentas para que se ha investigado los fondos y todo el comportamiento a nivel financiero del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso Temístocles le da esta información y le dice que deje de estar de ligerito a José Ignacio. Debemos de recordar, un momentito por favor, para ya cerrar. Debemos de recordar, en el discurso de Luis Abinader, lo que refería al tema de la Cámara de Cuentas, y le decía de manera muy llana al presidente de la Cámara de Cuentas que deberían de renunciar. ¿Ustedes recuerdan que al otro día este señor puso la renuncia? La anunció, pero no la puso. Bueno, todavía está en el cargo. Anunció la renuncia. Al parecer, él entendió el mensaje de Luis Abinader. Al parecer, piensa, bueno, creo que no hemos hecho un buen trabajo. Inmediatamente salió a dar estos detalles y declaraciones. Lo cierto es que hoy es el último día de la Cámara de Cuentas para usted poder llevar su documentación, para participar como miembro de la Cámara de Cuentas. Y falta gente porque casi nadie quiere ir para allá, por lo que significa la Cámara de Cuentas. Entonces, temo, parece que sí hay un problema. Vamos nosotros a ver qué pasa con esto. Bueno, ahí está. Gracias a Carolina Medina por su comentario del día de hoy. Vamos a pasar con los WhatsApp. Tenemos que José Rodríguez dice, aunque no quiera decirlo, se refiere a Dorina. Gracias a Carolina Medina.